Hoy te veo con él y se me viene a la mente tu piel No pude explicarte cómo fueron las cosas Y salí perdiendo que en nuestro tiempo no hay nada que hacer Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste, claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Hoy me voy, aunque no me quisiera ir ¿Y pa' qué rogar? Si es el final de una discusión de nunca acabar Te llenaron de dudas, te bajaron la luna, te ganó la inseguridad Y aunque no estés, sé que después tu corazón querrá volver Por las cosas que dejo en mi cama, si no es que el orgullo te gana Yo quisiera quedarme, pero tengo que irme Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste, claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Hoy me voy, aunque no me quisiera ir Oye nena, que te vieron de mí hablando Que por ahí me estás extrañando Ay, qué pena me da mujer Oye nena, que te vieron de mí hablando Que por ahí me estás extrañando Y el orgullo te va a poder Hoy te veo con él Y se me viene a la mente tu piel No pude explicarte Cállate Cuatro Cuatro